¿Cómo hemos cambiado? Lo imaginé con la ilusión de un niño. Y aunque muchas veces no ha sido fácil, hoy me siento orgulloso. Podemos sentirnos orgullosos. Llevamos ocho años progresando, y aunque han pasado volando, hemos alcanzado muchos objetivos. Hoy, las calles de nuestro pueblo y nuestra hospedanía son más seguras, más habitables y más amables. Hoy nuestra alma está más viva que nunca. Hemos cambiado, sí, pero a mejor, porque hemos sido capaces de caminar por la senda que construye, la que nos hace crecer. Hoy tenemos futuro, porque estamos cuidando y poniendo en valor nuestro patrimonio, legando así a nuestros hijos un pueblo más humano y con mejores oportunidades. Pero no todo está hecho. Para ello, ya tenemos los proyectos y recursos que transformarán definitivamente nuestro municipio y que nos volverán a recordar que juntos somos mejores. Cuevas es nuestro pueblo, es nuestro orgullo. Somos todos y todas y yo sigo ilusionado. Ilusionado por seguir trabajando honestamente para nuestra tierra y eso no sería posible sin vuestro ánimo y apoyo sincero. Tenemos presente, pero sobre todo, tenemos futuro para seguir creciendo juntos. Y yo quiero seguir siendo vuestro alcalde. El alcalde de todos. El alcalde de todas. El alcalde de todas.